Hey, es Back to the VM, con Danny B en la instrumental Dime Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Hola, ¿cómo estás? Tal vez no sepas de mí ni yo de ti Solo déjame explicarte cómo yo era feliz sin ti Por ti, déjame arrancarte de mi mente, eres impertinente Solo te pido una cosa más, recuerda olvidarme En esos momentos cuando solías abrazarme, besarme, acariciarme O no recuerdas el tiempo que pasaba y momentos que a ti te lloraba Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Y dime, ¿cuántas veces por tu corazón luché? Para que no te fueras con él Otra noche más, escribiendo palabras en la libreta Mi mente se acelera, me destroza Solo de pensarte se agobia No entendiste que entre tantas a ti te elegí Pero vi, no lo pude decidir Hubo alguien que dejó tus sueños rotos Traté que lo olvidara sin darte cuenta que en mi pasado Hubo alguien que me dañara, me engañara Pero mírame, nunca yo caí Nunca me dejaba Y buscaba cariño en tus brazos Pero nunca fui lo que buscabas Sigo aferrado a tus labios Esos que en momentos malos a mí siempre me consolaron Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Dime, ¿cuántas veces a ti te lloré? Y dime, ¿cuántas veces a ti te rogué? Y dime, ¿cuántas veces vencí a la distancia? No me importaba, en tus brazos refugiaba Yeah, fue Bactor UM, Daniel B en la instrumental Dime Gracias por ver el video